Como dirigente, como persona, como líder, está en manos de un puñado de empresas tecnológicas hiperconcentradas, como es el caso de Facebook, como es el caso de Google, vieron que también simultáneamente al bloqueo de la cuenta de Trump, lo que ocurrió fue que una de las redes sociales que usan los simpatizantes de Trump, que se llama Parler, fue retirada de la App Store de Google, de Apple y de Amazon. Entonces, yo creo que es muy peligroso que, digamos, el arbitraje de qué puede decirse y qué no puede decirse, incluso ya te digo, el bloqueo mismo a un presidente legítimo le den manos de empresas. Me parece que esa es una decisión, digamos, si Trump efectivamente estaba amenazando la convivencia democrática al incentivar la toma del Capitolio, y a mi juicio eso estaba ocurriendo, lo que correspondía era que instituciones democráticas como el Poder Judicial, como el propio Congreso estadounidense, recortaran el poder del presidente. Eso es lo que en una democracia corresponde, porque el Poder Judicial, el Congreso, tienen atribuciones, digamos, para discutir el poder ejecutivo cuando éste puede desbordarse, desbordar toda forma de convivencia democrática. Creo que dejar eso en manos de Zuckerberg, dejar eso en manos de Dorsey, que es el CEO de Twitter, es muy peligroso porque hoy estos criterios que adoptan Dorsey o Zuckerberg nos pueden parecer correctos porque van en contra de Trump, pero mañana pueden afectar a cualquier otro presidente o a cualquier otra institución democrática, siendo una amenaza, como digo, la concentración excesiva de poder privado y la delegación de poder de policía en empresas privadas. Martín, justamente por ese lado iba mi pregunta, ¿no? Si esto sienta un precedente de un ataque a la democracia, teniendo en cuenta que además ahora las redes sociales son manejadas prácticamente por, bueno, más que por todo el mundo, pero también por muchos políticos, ¿no? Mismo en las campañas electorales y demás. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaría con esto si pasa a nuestro país? Sí, bueno, en otros países que no sean Estados Unidos esto tiene una complejidad todavía mayor, porque claro, estas empresas operan y tienen sus casas matrices en los Estados Unidos, pero operan en el resto del mundo. Entonces, claro, comercializan sus servicios, por ejemplo en la Argentina o en cualquier de los países latinoamericanos, pero aquí no tienen casas matriz. Entonces, cuando hay conflictos legales por abuso de edición de contenidos por parte de estas plataformas, en general, estas plataformas suelen delegar, digamos, suelen en sede judicial excusarse de que no tienen que ir a juicio en la Argentina, sino que se someten a la ley estadounidense. Entonces, aquí se añade otro problema y aprovecho también la pregunta para decir algo que vos mencionaste, que es, hoy por hoy, estas plataformas no son meramente una empresa privada común y corriente, sino que son espacios de deliberación pública. Recordemos, hoy Facebook tiene en el mundo más de 2.200 millones de usuarios, o sea, casi un cuarto de la población mundial usa Facebook. Entonces, son esferas en donde la población masivamente se informa, conversa con sus afectos, donde los líderes políticos, los Estados, desarrollan campañas de discusión, no solamente Trump, o sea, campañas de vacunación, o sea, todos los Estados del mundo, dada la importancia, la centralidad que hoy tienen estas plataformas en, vamos a decir, la conversación pública, hoy por hoy, buena parte de los flujos de información y de comunicación, y también de entretenimiento, ocurren allí. Por lo tanto, no puede ser antojadiza, caprichosa, discrecional, las reglas de estas plataformas, a la hora de decidir cuestiones tan sensibles como recortar la expresión de un presidente o limitar la difusión de determinados contenidos como ha ocurrido con campañas de vacunación en distintos países del mundo. Martín, y lo concreto también, con sucede situaciones así como vos estás describiendo, no tenés con quién hablar, con quién vas a hablar, con José Facebook no vas a hablar, no te va a atender y no tenés con quién poder tener un diálogo, decirle qué me está pasando, por qué me bloquearon la cuenta, por qué entiendo que me están por bloquear la cuenta, también uno está desamparado de alguna manera, ¿no? Sí, por eso digo que es imprescindible discutir reglas democráticas, ¿no es cierto?, para que existan lo que vos reclamaste, efectivamente, son mecanismos de apelación, o sea, algo tan simple como, viste, en el Estado de Derecho, la posibilidad de defenderse, decir, mirá, me están removiendo contenido, el contenido es lícito, es legal, por lo tanto están operando mal, y como usuario tengo derecho a reclamarle, o a pedir incluso mecanismos de apelación, pidiendo incluso que repongan el contenido mal removido, por ejemplo, Facebook ha removido, esto ha sido un escándalo hace dos años, la foto vieron de la niña del Napalm, que documenta los abusos de las tropas norteamericanas cuando invadió en la guerra de Vietnam, bueno, eso lo han hecho por pacatería, siendo esa fotografía, teniendo esa fotografía un valor histórico obvio, entonces, digo, ¿cuál es el mecanismo de apelación? Obviamente estas empresas, como son muy soberanas hasta ahora, a la hora de editar, remover, visualizar o bloquear directamente contenidos, hasta ahora no tienen reglas democráticas, me parece que es hora de pensar, de discutir, de debatir públicamente reglas democráticas.